Gracias por escucharnos a través de la plataforma de ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Aceres. Acompáñame lunes, miércoles y viernes por www.airimedia.mx. Juntos para mantenernos informados. Acompáñame en las breves informativas. Los egresados de las normales, la Universidad Pedagógica Nacional y los centros de actualización del magisterio tendrán pase automático a una plaza magisterial. Así lo plantea el dictamen sobre la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, una de las tres leyes secundarias de la Reforma Educativa. El documento también abre la puerta para que el sindicato docente incida en el ingreso, promoción y permanencia de los maestros en el sistema educativo. Para esto, el artículo 39 del dictamen propone la creación de una mesa tripartita entre la Secretaría de Educación Pública, los estados y sindicatos, con el objetivo de poner a disposición de estos últimos, los resultados de la valoración de los distintos elementos para la admisión. Además, el magisterio podrá incidir en el cambio de escuela de un profesor. Los cambios de adscripción se realizarán únicamente al término del ciclo escolar. En dichas disposiciones se contemplan los términos de la participación de las representaciones sindicales, indica el artículo 90. La CENTE anunció que hoy protestará en la Cámara de Diputados. Los legisladores activaron un protocolo para evitar que esto los impida sesionar, pero al llamado acudieron más de 4.000 docentes agremiados a la CENTE, que en estos momentos se encuentran en San Lázaro, realizando su plantón. Gracias por escucharnos a través de la plataforma. ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Aceves. Acompáñame lunes, miércoles y viernes por www.airimedia.mx. Juntos para mantenernos informados. Acompáñame en las breves informativas.